Quinta ronda regional de Peoria, Estados Unidos, LikeSus, para más contenido de cartitas Pokémon. ¿Dónde tenemos a Jake? Jake, Jake Ewart vs. Connor Holtz. No me salen las nacionalidades, así que... no lo sé. ¿Qué tal han jugado mis panas? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que... dejes tu pulgar arriba, por favor. Eso me haría muy feliz. 5% de descuento, también lo sé. En ptsghosttour.com si utilizas el código MrToro5. 5% en OnlyGames. Que se viene... Se viene torneito importante por puntitos, así que contáctense con... ¡Uh! Este combate sí lo quería ver. Lo quería ver con ustedes. Porque estuve viéndolo por encimita, pero no lo vi entero. Este combate... Deja terminar el anuncio de OnlyGames. ¿Se viene torneo importante en OnlyGames? Creo que el 16 hay Challenge y el 20 y tanto hay... Cap. Pero nada. La presencia de Charizard ha hecho que lleguen Pokémon a... ¿Plantas al meta? Porque Jake... ¿Esta también la ronda 4? ¿Ronda 4 por 2? Me sirve. Ronda 4. Yo pensé que era la 5. No, era la 4. Todo el rato. Siempre quise jugar TSG y nunca pude. Puedes jugar en live. Es gratis. Y de calidad. Lo dije que no sé. No salen. Mira, si no salen ahí... No lo sé. No lo voy a andar investigando. ¿Por qué? Porque me da flojera. Pero creo que son Estados Unidos... El regional es en Estados Unidos. La mayoría de los jugadores van a ser... De Chile. No, pues de Estados Unidos. Va a ser la mayoría. Oh, este gorro me dio calor. Tarantulitas. Por 2. Energía para el Venonat y pasa el turnio. Turno para Collins-Hounds. Raikou en el puesto de activo. Después de esto voy por agua. Tengo sed. Amoneto para Pura. Energía eléctrica. Investigación de profesor. Electric Generator y Amoneto para Pura. Al carré. Si alguien sabe de dónde son... Lo puede dejar en el chat. Ustedes son mi... Ustedes son el comentarista número 2. Conor Hounds tiene la desventaja de que quizás Jake haya jugado más veces contra Miraydon Raikou que Conor haya jugado contra Venomot. Speed Ops. Muy pocas veces yo creo que haya jugado Conor contra una baraja de Speed Ops. Entonces el primer combate va a ser como de estudio por parte de Conor. Del Conor. Para ver qué hace la baraja de Jake. Porque tú la ves así y dije... No tiene sentido esta cosa. Pero vamos a ver qué pasa. Aparece Miraydon buscando Raikou de Liga. Y Flappy. Electric Generator. Y falla en el Electric Generator. Si hubieran tirado dos... Hubiera conseguido la Kill sobre el Venomot. Y pasa el turno. Sobrevive las arañitas. DJ evoluciona de 40 puntos de vida. O 50. No sé cuánta vida de Speed Ops. Salta a 2.10. Luego viene Yono. Ojo que la habilidad del Speed Ops. Aumentan uno el coste de retirada de los Pokémon básicos. No, del Pokémon activo oponente. Y vive 2.60, no 2.10. Au. Medio salto de vida. Permo. Aumentan 10. Aumentan uno el coste de retirada. Entonces. Entre más Speed Ops. Más les va a costar retirar los Pokémon a Conner Hunter. Y pasa el turno. ¿Qué pasa con esa flecha que quería retirar? Está esperando que muera el Venomot. Que caiga el Venomot de adelante. El Let's Generator por dos. Una sola energía. Esa energía va para el Miraydon. Esa energía va para el Miraydon. Investigación de Profesor. Mano nueva para Conner. ¿Qué tiene en la mano? Tiene Pikachu volador. Forest. Forest para el Raikou. Habilidad de Raikou. Muy tranquilo, Jake. Muy tranquilo. Cae el primer Pokémon del combate. Venonat. Pum. Evoluciona Venomot. Segunda carta de 151. Bueno, tercera. El Venonat también era de 151. Venomot. Voz Order. Y Cañita. Recuperando Venonat. Ya voy entendiendo la estrategia. Venomot. Impide. Que el Pokémon se pueda retirar. No. Confunda el Pokémon. Confunda el Pokémon. Y no puede jugar ítem. Venomot. Confunda el Pokémon activo. Y impide. Impide que Connor. Juegue cartas de objetos. Desde su mano. Puede jugar herramientas. Estadios. Pero no guarda su vida. No cambios. No carretos cambios. Nada de eso. Entonces. Va dañando adelante. Poquito. Aunque sea poquito. Y con el Alakazam radiante. Mueve esos contadores. Para atrás. Para que el de adelante. Siempre esté vivo. Confundido. Y con muchos contadores. Y el Speed Up. Impide. Que se retire fácil. Entonces Splash. Ya tiene 2 de coste retirada. Trató de atacar. Y se pegó. No. Pobrecito. Una abeja confundida. Se ha confundido. Y al que está confundido. Connor tiene que lanzar moneda. Para atacar. Ah no. Le hizo 30 de. Le hizo 30 del daño de Venomoth. Perdón. Pero si ahora. Mario ataca. Se puede morir. Se puede morir solo. Qué asco de billo. Sí. Un poquito sí. Ultra bola. Si aumentó en 1 el coste de retirada. Aumentémoslo en 2. Pokéones que tengan 1. Pasan a tener 3 de coste de retirada. Mueve contadores con el alalacazán para atrás. 30. Ya tiene 40 puntos de daño. Y confundido. No puede usar ultra bola. No puede usar carrito cambio. Rancho a la banca. Doble speed ups. Eso mismo es lo que dije yo. Aumenta. The mod man. Se hace presente. Podríamos decir que. Jake. O sea que Connors. Cayó en la telaraña de Jake. No sé. Porque los Venomoth igual bien poquito. Si se quita todos los Venomoth rápido. Solamente a Jake le quedaría atacar con speed ups. El problema es el coste de retirada. No puede. Es inviable pagar coste de retirada. Inviable. No vas a gastar 3 energías para sacar un Fluffy. Y no puedes usar carritos cambio. La única debilidad que yo le veo a Jake en este momento es el tema de la jet energy. Buena buena Brian. ¿Qué hizo? A ver. ¿Pero qué hizo? No vi. Justo Brian me desconcentraste. Robaste mi tensión. ¿Qué hizo? Ah. Path to the Peak. Los speed ups no tienen habilidad. Oh. Oh. Me parecía salvo al Fluffy por poquito. Habilidad de Raikou. Conor se equivoca. Doble price penalty. A ver. Se equivocó. Lo hizo mal. Doble price penalty. Más encima. La media. Debilita. Jake va a tener que tomar dos premios menos al parecer. Al que haré un Pokémon y utilizar Bruno. Barajas tu mano y robas hasta tener 7, 8, 7, 7. Y vuelve Venomod. Se va uno. Llegan otros. ¿Quién dejó la puerta abierta? Y la luz prendida. Se están metiendo las polillas. Que molesto Venomod. Pokémon proveniente de 151. Ya vimos. El bracito en Mew. Venomod. En su propio mazo ahora. Y bro. 151 ha traído cositas. Por lo menos dos cositas. En dos combates distintos. Ya no va a haber polillitas. Empieza a cargar atrás. El speedup. Y pasa el turno. Ahora Jake tiene que pasar a modo ataque. Se viene Boss Order. Bien, bien. Todo bien. Todo correcto. Y yo. Qué malegro. Ultrabola va por Fluffy. Para salvar al Marip. Y no caiga. Porque si llega a caer ese Marip. Sería un premio menos. Y un premio menos. Sería que Jake tome 3. Se buguea la transmisión de a poquito. Al audio le voy a bajar la calidad. Ahí sí. Y a esto le voy a subir. Vale. ¿Estamos bien? Estamos bien. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Dejen su pulgón arriba. Suscríbanse si no están suscritos. 5% de descuento en ptsgostor.com Muchas gracias a las 47 personas. Un besito. No lo digevoluciona. ¡Pum! ¡Qué guau! Ojo que la Yono hace que Jake no tenga que tomar 4, por si acaso. Yono. Speed ups por 3. Yono. Jake va a tener que tomar 6 igual. 33 minutitos. Y se pegó en internet. No puede ser posible este suceso. 720. Ah, que se ve feo en 720. Perdón. ¿Y si lo puedo subir ahora? No. Ahí sí. Pero de poquito. Needal Ball. Ah, que la velocidad de descarga es casi la misma del... Venonat vuelve. Vuelve en Venonat en Gloria Magistrat. Se le complica a Jake. Energía para el speed ups. No importa que se le dé todo. Pasa el turno. Ya no sabemos todas las cartas. Ah, perro. Algunos no se las saben todas. Lamentablemente. Pasa en trabajar y explicar las cartas. Ah, re víctima. Pasa el tiempo. 33 minutitos. 32. Ah, no sabemos todas las cartas. Esta era Antunita. La predio al speed ups. Dos premios. Jake nunca pasó al modo ataque. Jake nunca pasó al ataque. Y las barajas control. El primer turn. El primer combate. Deberían ganar. Porque no les da mucho tiempo. Concede Jake. Y esto que tenía que tomar dos premios menos. Ok. Ok. Nunca pasó al modo attacking. El estafador salió estafado al parecer. No sé. Porque nunca mandó al speed up a atacar. Si ya solamente le quedaba eso. Es que no tenían. No tenían habilidad. No tenían habilidad los speed ups. Pero no tenían habilidad. Iba a pegar poquito. Vamos a ver si Jake puede remontar esta. O Connor se lleva el 2-0. Ustedes son. Team Connor. Team Jake. Pregunta rápida. Iniciar encuesta. Conor. 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 Todo mezclado queda bárbaro. Sí, Sander es uno de los mayores exponentes De jugar más vasos Random Team molestoso Uh, pase VIP Y Needle Ball Esto ya es una plaga De billos Entre arañas y polillas Trucking Shoes Energía para el Venonat Tercer Venonat En mesa y pasa el turno ¿No tiene costero tirada El Tarantula? Tula Ah, si tiene No se ve desde acá Ah, está muy cerquita el punto Sí, sí, tiene costero tirada Uno O sea, el Tarantula De 50 puntos de vida Chale Vamos a bajarle un poquito A 7 de 20 Ah, se me pegó todo De ahí sí El nuevo muñeco que va a salir Puede dar estrategias de este estilo Opa, nuevo muñeco Pokemuñeco Se viene It's coming Empiezan a aparecer Pokémon eléctricos Y pasa el turno Speedo Pese en la banca Yono Seis cartas para cada uno Seis cartitias Para cada uno Vamos a Paraguay Desaparezco Soy de Rancagua Chiste chileno Para los que no sepan Aún me va a sacar el gorro Hay Tarantulita Adelante Al sacrificio Ven o mote en la banca Una muñeca Snorlax Que vive 120 No se toma premio Pero solo puedes partir con ella No ponerla en cualquier momento WTF Una muñeca Snorlax Que vive 120 No se toma premio Solo puedes partir con ella No puedes poner ¿Eh? No puedes ponerla en cualquier momento Se fue a Paraguay Yo tengo los dos mazos Opa Opa Ahora es Steel Stone Para el Raichu ¿Qué más? Energía eléctrica Para el Raichu ¿Quién me hace más random? Si, está random No te lo voy a negar Eh, mira, estoy igual Esto es yo, de nuevo Soy un VTuber Chat, me convertí en VTuber Ultra bola Speed on meta Puede ser, no lo sé Es que depende mucho de todos los speed ups Y la senda blanca encima está muy fuerte Soy VTuber Si, le falta algo Algo le falta Venomod empieza a atacar Raikou confundido Doble coste retirada más Si Raikou tenía uno Ahora tiene tres Y aparte que está fuerte Miu Entonces Y Miu usa senda blanca encima Speed ups contra Miu Tiene muy, muy poco que hacer Muy, muy poco que hacer Porque los Miu tienen coste retirado Un poquito Aunque Es molesto De que es molesto Es molesto Pero bueno Opinión de Mr. Toro VTuber Y el sombrero que tenía en delante Era muy parecido Casualidades de la vida Que Mirai Don Mirai Don Mirai Don No es un cañón de cristal Tiene que ser explosivo Debilitar todo lo que pueda Y luego ya Ver qué pasa Si, así puede ser Tirar algo pesado adelante Que no puede atacar Y por eso le había tirado El Flaff en el combate número uno Y empezar a repartir contadores Atrás Tiene 12 puntos de daño El Raikun Si ataca se puede golpear a sí mismo Y si se golpea a sí mismo Son 30 puntitos Y ahora necesita una energía más Para atacar Con el Pokémon League Edquirk Si La Jet Energy La Jet Energy Podría ser buena Es buena carta Contra Speed Ops En este caso Juez Porque si te ha confundido Un Pokémon Boom Andai otro adelante Pero para llegar Y atacar Y ojo Que no funcionan Ni los carritos cambios Ni las cuerdas subidas Gracias al ataque del Venomod Es un mini Seismito No Seismito Volvió en forma de Venomod Pega lo mismo Con una sola energía La diferencia es que este es fase 1 Y vive menos Y un solo premio Habilidades de Raikun Y acá es cuando Conor dice Oh rayos ¿Por qué he sacado la La Cancha en la playa? Pero puede buscar La Senda Blanca Acima Y vuelve a tener Poca costa de retirada Senda Blanca Acima Back to the peak Y ataca Cruz Se pega a sí mismo 30 más Falta que llegue La Laca San Rodiante Bota Nido Aparece otra polillita Otra polillita Sofora Recuperando Pokémon Y energías Venomod Energías Planta por 2 420 Valupana Venomod Atarabanca Energías Para el speedups Para el que no tiene Supongo O para el que tiene No Para el Venomod Prepara el Venomod Por si cae Pum 6 por 3 18 A 20 puntos de daño Raikun Se ataca Se muere Raikun Se ataca Se muere Energías Para el Mirai Don Preparando Va a retirar Va a quedar Con 4 cartas Por eso Prefiere usar La Juno Right Now Al tiro No tienen habilidades En los speedups Gracias al Path to the Peak Gracias producción Estamos conectados Para el coste Retirada 1 Mirai Don Para adelante Esto parece Presentación de Powerpoint Profesor Que está pasando Amuleto Bravura Ya no le faltan 20 Le faltan 70 Tiene 70 Punto de vida Ese Raikun Mirai Don Ya no puede atacar Este turno Energía para el speedups Botas de expedición Me voy Ahí está Me costó Encontrarme Me voy a dejar Chiquito Llenando la mesa De nada De cosa irrelevante Me saque el sombrero Así calor Venomot si ataca Confunde Tiene que cambiar El estadio Tercer speedups Cambio de estadio Querías usar La jet energy Pues no Porque tiene El templo Of sino Quien dijo Que la jet energy Iba a ser útil Speedups Ya lo tenía pensado Evoluciona Al tercer Venomot 30 Confundido Au No tengo Página En facebook Para transmitir Lo que podría ser Transmisión Sería en la plataforma Morada También Quizás mañana Hagamos Quizás mañana Mañana Aprendamos Protectores Dual Energía para el Chuchu Tiene habilidad Del Raikou Pasa el turno No ataca No Mireido No puede atacar Es verdad Es Mirai Donde que está Delante Y no puede atacar Luego de un ataque Boss order Al Fluffy Contadores 2-1 30 Y confundido Jake tiene que hacer La más rápida Le quedan 11 minutos Si quiere conseguir El empate Está 2 premios Por debajo Energía Para el Mari Connor Sabe Que Uhhh Cara Ataca Ataca Mari 10 puntitos De daño 1 Y 2 Ya tiene 200 220 20 Semari Va a caer A menos Que haga Otro Boss order Puede ser El Boss order En un speed O un Alakazam Pero la habilidad Del speed Va a seguir Viva Si Connor Quiere Llevarse Esta Va a tener Que atacar No Ataca Y falla Y se muere Solito Iba a tener Que tirar Algo Del sacrificio Primer premio Para Jake No poder Usar Objetos Uy Como te vi Como hace Eso Lozón Que hace Lozón Contra No poder Jugar Objetos Y Miraydon Usa Muchos Objetos También Poco Se habla De que Miraydon Electra Generator Cambio Cuerdas Huidas Que Otra Cosa Más Ultra Bola Bueno No Usa Tanta Ultra Bola Speed Está Atacando Miraydon Ya tiene Uno de coste Retirada Más Dos Tres Cuatro Tres Seis Nueve Doce Doce Más Noventa Uy Llega Números Llega Llega Números Va a tener Que conseguir Un One Hit K.O. Potente En este turno Conor Toma Tuar Sin mirar No hay Los Pero Los Pelicanos Y Pueden Hacer Algo Si Podrían Hacer Algo Sé Que No Los Confunden Constantemente Electric Generator Se Habilitan Los Objetos Para Conor Final Men Chi Siete Siete Minutos Y fracción Siete Minutos Y contando Y uno Cuatro Contra Tres Puedo Puedo usar El amuleto Por la pura Para que el Miraidon No lo ha chubido Más Habilidad del Miraidon No creo que la Polilla se vuelva Meta Pero si se va a Usar un poquito Más Jake Metiendo En el Mapa No del Meta Sino que De las Barajas Jugables A Speed Of Venomod Baraja Desconocida Hasta el Momento Por eso El 3 0 9 Puntos Electric Generator Sumo Innecesario Falla El Electric Generator Consigue Un K-O Importante Quedando Dos Premios Contra Tres Por esto Si esto fue de ayer Así que Si puede ser que Genere Efecto Polilla Efecto Mariposa No No Efecto Mariposa No Efecto Polilla I don't know Tres Contra Dos Tres Cartes Para Jake Dos Para Corner Corner Revisa El descarte Ataca De 30 Y Confunde Lo llamaron Loco Loquito El que miráis Doné Un cañón De cristal Si lo lleváis Al desgaste Más Te lo va a tener Complicado Y Venomote Una baraja De Pokémon De un premio Aunque tenga Los speedups Porque los speedups Llegan a atacar Nomás Están ahí atrás Tú no te centras En los speedups Quizás Ese es el problema Que No hizo Connor Ataca Cara Busca energía Y se carga A sí mismo Todo mezclado Que va Bárbaro O sea Muchas cartas Tienen potencial Para ser Meta El problema Que el formato No la fiesta Y ese 30 Confundido Tres minutos Y fracción Con C de Coner No sé Yo le hubiera aguantado Esos tres minutos Queda Tres minutos Y fracción Esto es empate Esto es empate Uno a uno Uno a uno Faltando dos minutos Y medio Entre lo que se seteen Va a quedar como un minuto Para jugar Esto es empate Amigos Esto es empate 5% de descuento En ptscrestor.com Se utilizan El código Mr.Toro 5% También en Only Games En su primera compra Si van de mi parte Digan que van de mi parte En su primera compra En todo lo que se demora En setear Yo creo que te van a empatar Hoy estoy muy arriba Espérate Ah que no me ponen Más abajo Porque Yo le hacía tiempo No más Si yo también le hacía tiempo Profe Tiempo Pero bueno Veamos un poquito de premios Ven o not por dos Voz orden por dos Triple energías Eléctricas Pues Voz order Y Investigation Uh energía Y pasa el turno WVIP Tengan cuidado Con esa jugada Del WVIP Tíralo a la mesa Porque si te sale alguien Un reclamón O alguien Que te quiera Cobrar la pasada Te voy a decir Que la primera La fallaste Si yo tengo un ojo Cuando jueguen doble Pase VIP Jueguen uno Y después jueguen el otro O se va Buscan dos Y los otros dos Lo dejan abajo Del mazo Para cuando jueguen El segundo Lo saquen al tiro Porque puede salir Que alguien te diga Si me disculpas Acabas de tirar Dos cartas Entonces La primera Ha fallado Por ende La segunda Sigue funcional Entonces no puedes buscar Cuatro Pokémon Deberías buscar dos En la mente No tiene Pokémon Y uno Turno cero Tiempo ¿Hay otro Pokémon? Hei Raichu Ataca con 10 Ataca con 10 Empate Al empate ¿Hubo empate? Yes sir Hubo empate El empate ¿O se lo concedió? No No Un empate Estuvo bueno El combate Estuvo entretenido Jake Le pesó un poco El no Irse al ataque En la primera Si hubiera Si hubiera pasado Si hubiera pasado modo ataque Cuando ya le faltaban Dos premios menos Era debilitar Dos Pokémon Pero ya estaba Muy muy tarde Se demoró mucho Mucho en poder hacer eso No sé si era la cuarta ronda O la quinta Pero vimos una baraja Poco convencional Oye tu chascón 5% de descuento Only Games Y en ptsgostor.com Vamos a buscar otra ronda O vemos el día 2 A ver si empezó Like sus Para más contenido Que hasta el próximo ¡Gracias!